hola creación bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos vengo a traerles como como va a llegar la nueva acá flama azul también la el nuevo evento fiesta de halloween así que estén atentos a todo lo que les voy a estar presentando esto lo sacó oficialmente grande free falle pero también olvides cómo tener el mejor descuento del taller de chani toda esa épica información en mi canal cómo llegar al top 100 global para obtener grandiosos premios así que pásense por el canal porque hay mucha información y como les decía atentos a todo lo que voy a decir porque también hay nuevo modo de juego así que atentos crack vamos con la info listo para seguir festejando el día bulla pues con mucha atención porque tenemos un nuevo modo de juego golpe final este nuevo modo de juego será el modo duelo de escuadras los equipos se ubicarán en el mismo mapa dos equipos por zona cada equipo jugará una partida por ronda el equipo que pierda pierde una vida el primer equipo en perder tres vidas será eliminado la verdad es que yo no puedo esperar para jugar el modo de juego golpe final estará disponible en los festejos del día bulla del 24 de octubre al 2 de noviembre a girar esas ruletas que llega un nuevo aspecto evolutivo dragón flama azul este nuevo aspecto tendrá siete niveles nivel 1 aspecto normal de arma nivel 2 anuncio de asesinato nivel 3 mejora de atributos incluyendo el aspecto el modelo y el efecto del arma nivel 4 efecto de golpe nivel 5 efecto de disparo y asesinato nivel 6 mejora de atributos incluyendo el aspecto y el modelo del arma nivel 7 mejora de atributos incluyendo el efecto del arma y un emot exclusivo dragón flama azul estará disponible en la ruleta mágica del 24 de octubre al 11 de noviembre y fire habrá una fiesta así es llega fiesta de halloween tendrás que girar la ruleta para obtener premios y toque canje de 5 tokens para obtener el premio mayor el aspecto en brujo de noche y pañuelo día de muertos fiesta de halloween estará disponible del 23 al 29 de octubre festeja halloween con esto ok chicos qué tal toda esa épica información que les traje en el día de hoy todo esto fue ya hecho por garena free fire así que atentos porque todo estos días se va a ir trayendo toda esta información que les presenté en el día de hoy así que no olviden estar suscrito y tener la campanita activa y poner todas las notificaciones para estar atentos a la información así que nos vemos mañana hasta la próxima bye bye chicos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.